Aunque han pasado 10 años desde el accidente del metro de Valencia, el tema se mantiene en pie. Así lo ha demostrado la redactora del Levante, Laura Ballester, que ha visitado la Facultad de Periodismo de Castilla-La Mancha para contar los entresijos de su investigación sobre el siniestro y los motivos que le llevaron a iniciarla. El seguimiento de ese tema tiene su interés y tiene su importancia porque se produjo a escasos días de la visita del Papa de allí de Valencia, hubo mucha prisa, digamos, por cerrar el tema, por finiquitar el tema y las familias de las víctimas no se dieron por vencidas. Según cuenta la periodista en su libro Luchando contra el olvido, los medios no hablaron de la baliza que habría evitado el accidente y culparon del siniestro al conductor y al mal estado de la vía. Los responsables eludieron las consecuencias, pero las protestas de las víctimas y las informaciones periodísticas han desmontado la versión oficial. Por ello, Ballester ha destacado el valor del periodismo. Se está haciendo un trabajo, yo creo que muy digno, aquí en España. Así que hay futuro y vosotros tenéis que serlo. Gracias a las investigaciones de periodistas como Jordi Évole y Laura Ballester, se ha reabierto el caso. Actualmente hay tres imputados de la empresa de ferrocarriles de Valencia y quizá pronto se haga justicia.